Para mí, la representación artística ha representado mucha terapia, porque es una terapia. Yo ya soy una persona mayor de edad, es una terapia, he aprendido a manejar pinceles, pinturas, cosas que yo no sabía, aprendí a manejar. Otra cosa, el contacto con la comunidad, con las personas que estuve, conseguí nuevas amistades. En diciembre, por ejemplo, yo hice este pesebrín. La gente que fue me lo admiraba, todo el mundo muy contento, porque fue un trabajo muy bien hecho, muy bonito. Los materiales son lo más sencillo, icopor, láminas de icopor. Yo ya pienso cómo voy a hacer la iglesia. Con bisturí parto el icopor, hago las piezas y ya con una pega especial, que es para colmón y madera, ya pega uno las piezas y forma la casa, el mercado, el pozo, lo que hice. Le echa vinilo blanco, una capa de vinilo blanco. Luego de que se seque, se le echa yeso. El yeso es en polvo y uno lo remoja con agua, hace la cremita y lo aplica bien en todo para que luego lo deje secar. Y ya luego se le echa la pintura que uno quiera, el color que quiera, con vinilo. Me gustan las manualidades, también me gusta la pintura, también me gusta. Y en ocho años que llevo, que estoy pensionada, he hecho ya muchas pinturitas, muchas cosas. Entonces, pues para mí ha sido como una satisfacción, una terapia, algo muy bueno. Estoy muy agradecida con este programa de la alcaldía, pues es que es excelente. Y acá que miro, mire toda la gente que hay, que ha hecho tantos proyectos, talleres, tantas cosas. Pues estoy muy contenta con esto. Fue un proceso muy bonito. El cuadro de la cocina, que es un cuadro de colas, lo trabajamos en el Balcones de la Serranía. Estuve de 28 alumnas, súper bueno porque trabajamos en porcelanicron, textura, reciclaje. Fue con materiales, qué proceso, un proceso muy bonito, que les encantó demasiado. Trabajamos con materiales, cartón paja, textura, tela, cartón. Me siento súper contenta de llevar esta labor tan bonita a la comunidad. Y lo bueno que representa es que con ellos hay varias personas que han vendido este proyecto. Una satisfacción demasiado grande. Me siento súper contenta, súper satisfecha. Le cuento que cuando estamos en ese proceso, a la gente se le olvidan los problemas, se le olvida todo. Esto es como una terapia de lo mejor. La invitación a todas, que a todas las esperamos para que estemos en estos procesos tan buenos que nos da la alcaldía. En realidad es algo muy bonito, muy bueno. Esto es una arteterapia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo los invitaría a que participen a las clases, a las tertulias que nosotros hacemos, a mejorar la calidad de vida de nosotros por medio de la cultura, del baile, del ejercicio y de compartir con la demás gente. Gracias. Gracias.